Estamos muy contentos, sobre todo porque es la primera vez que el club podía organizar una competición de patín que no se había dado nunca. Estamos muy contentos, vinieron delegaciones de varios lugares, más que contentos, sobre todo agradecer a nuestro profesor y a todas las mamás y papás que le pusieron un sacrificio enorme, porque no solamente fue el sábado y domingo que fue el día donde se compitió, sino todo lo que conlleva antes y después en la organización, llevar cosas, traer. Así que en ese sentido muy agradecidos con todos los que hicieron que esto sea posible hacerlo en Maquena. Un movimiento realmente increíble para un evento que no muchas veces se ve en Maquena, ¿no? Sí, porque nosotros patín lo tenemos desde 2016, así que es la primera vez que se le da una fecha a la liga para poder realizar un provincial de patín. Así que más que contentos, sobre todo para las chicas que son las que patinen, que hayan disfrutado de estos dos días y no más que eso. ¿Se cumplió con la expectativa en cuanto a la cantidad de clubes que iban a tener que venir? Sí, los clubes que yo ahora no recuerdo bien el número, pero los que habían confirmado asistieron todos. Así que contentos, delegaciones grandes, varias horas el sábado y varias horas el domingo patinando, así que muy contentos por el movimiento que generó. Es importante la fecha que le ha deseado la federación, digamos así, de patín para que se sigan trabajando y para que, bueno, por qué no antes del fin de año organizar otro evento. Sí, ya no sé por qué ya las fechas están dadas, pero bueno, ya queda como sentado que la primera competición se hizo acá y o sea, esperemos que la podemos realizar todos los años. Bueno, aprovechando esta oportunidad de hablar de patín, también hablamos de otras actividades que hace el Club San Martín que tiene que ver con el fin de semana que viene. Sí, bueno, el fin de semana tenemos fecha de local, se recibe el Atlético Adelia María en primera reserva y también fecha de fútbol femenino a partir de las 11 de la mañana. Así que va a haber mucho fútbol, ¿no? Hasta que comience la reserva. Sí, sí, completito y bueno, y el sábado también recibimos a Municipal de Adelia María, así que tenemos un fin de semana cargadito de actividades. Aparte de esto, de lo que tiene que ver con lo deportivo, ¿cómo viene la otra actividad? No, bien, venimos organizándonos, estamos, creemos que bastante bien, así que dale para adelante nomás.